poder principiar a listar las cosas que se requieren. Finalmente los expertos resaltan que algo que puede ser catalogado como positivo a lo largo de esta semana es la capacidad que ha tenido Jimmy Morales de sentarse a dialogar, lograr algunos acuerdos con algunos líderes de sindicatos, lo cual estaría denotando que tiene esta apertura con diversos sectores de la población. Por una Guatemala en Paz, Lourdes Cércules y Daniel Ramírez. En otro tema, la familia rusa de apellido Bitkova, señalada por falsificación de documentos de identificación y por una supuesta estafa a un banco estatal ruso por 6 millones de dólares, continúan en un proceso legal que ya ha cobrado notoriedad internacional. Irina Bitkova y su hija, ahora en libertad, continúan con la batalla legal. El caso que acaparó la atención internacional tras haber sido detenidos el 15 de enero del año 2015 el proceso legal está en su fase intermedia, mientras Igor Bitkova continúa en prisión. El senador republicano de Estados Unidos, Roger Wicker, escribió una carta al expresidente de Guatemala, Maldonado Aguirre, a la fiscal general y al secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry. Explicando que nosotros somos víctimas de la red corrupta de abogados y de funcionarios del gobierno de Guatemala y que están sorprendidos por que Guatemala permite ser manipulada por los funcionarios rusos. Y aparte también está preocupado para que nos atorguen ácido político, en nuestro caso, resuelvan lo más pronto posible. Esto como se ve nuestra situación desde el punto de vista internacional, no estamos hablando por interferir el proceso jurídico de Guatemala, ¿verdad? Irina Bitkova dice ser inocente de los señalamientos. Hay que ver las pruebas, si no se están acusando de uso de documentos falsificados, pero todos los documentos serán atargados en el INAP, en el Ministerio Público. Entonces hay que preguntar a ellos, ¿cómo ellos pueden atargar los documentos falsificados? Porque, según lo que dije, peritraje de Farencia, los documentos son auténticos. Para ellos, el contexto en que se desarrolla su caso es en medio de una persecución política por parte del gobierno ruso de Vladimir Putin, país del que huyeron al ser contrarios a sus políticas y desde donde el banco estatal ruso BTV es creyente adhesivo por una supuesta estafa de 6 millones de dólares. Pero cuando nosotros presentamos la denuncia en la Corte Civil contra el banco para que él pasara las pruebas, detalles de estafas de que nos están acusando, el mismo banco dijo que Guatemala no es un país prudente que puede conocer el caso. Bill Brouwer, víctima de allanamiento corporativo por el gobierno ruso, también sigue de cerca el caso de la familia Bitkova. Por una Guatemala en paz, Diego Silva y Luis Akshay. Y en otros temas, para el domingo 14 de febrero, el Registro Nacional de las Personas está organizando por primera vez un matrimonio colectivo. En él se busca que parejas que actualmente se encuentren de unión de hecho puedan formalizar su estado civil o también quienes desean casarse por lo civil lo puedan hacer de forma gratuita. Mi compañera Andrea Domínguez nos tiene la información a esta hora. Andrea, buenas tardes. Adelante. Así es, William. Con el objetivo de poder eliminar el subregistro de matrimonios que actualmente hay en el país, el Registro Nacional para las Personas llevará a cabo por primera vez el próximo 14 de febrero la actividad denominada Legalmente Casados, con el objetivo de que todas aquellas parejas que quieran contraer matrimonio puedan realizarlo. Una de las situaciones legales de nuestras condiciones, digamos, de nuestro estado civil tiene mucha implicación el poder definir si estamos solteros o casados. Esto para temas que tienen que ver, por ejemplo, con seguros, temas que tienen que ver con herencias, muchas veces también temas que tienen que ver con el registro y la identificación de los niños, de los hijos en el matrimonio. Entonces, esto es muy importante que se regularice porque muchas veces no se le da el valor en el momento y ya es con los años cuando vienen los problemas y entonces a veces pues empiezan con carreras a tratar de arreglar los temas y han pasado ya muchos años y sobre la marcha quieren arreglarlos. Todas aquellas parejas que quieran participar en este matrimonio colectivo únicamente deben presentar tres requisitos antes del 5 de febrero. Uno es una certificación de nacimiento de cada una de las personas, el DPI y un boleto de ornato. Con eso ya van a llenar acá una hojita y pues procederemos en la ceremonia, una actividad que está siendo apoyada por algunas asociaciones de abogados que nos van a apoyar con toda la parte del notariado para desarrollar las bodas civiles. El 14 de febrero también todas aquellas parejas que aún no tengan o no les aparezca en su DPI la corrección de su estado civil podrán presentarse para que se les pueda realizar la debida enmienda. Cabe resaltar que los matrimonios o el matrimonio colectivo se llevará a cabo en el edificio central de RENAP ubicado en La Rúzbel. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez y Diego de Diego Marcos. Y el Registro Nacional de las Personas desde el 29 de mayo de 2014 lanzó la campaña Involúcrate con el objetivo de erradicar el subregistro de personas que no contaban con DPI o nunca hayan sido registradas en todo el país. Ahora quedan pendientes únicamente los tres municipios más grandes del departamento de Guatemala con un 4% para que se declare al país libre de subregistros ya que se ha concluido el proceso en 21 departamentos. Nos han quedado ya nada más tres municipios, Misco, Villanueva y la ciudad capital. Para ello hemos lanzado una campaña que se llama Involúcrate donde estamos contando con el apoyo de la comunidad, de la sociedad a través de las municipalidades o de organizaciones civiles que estén en las áreas de estos municipios y estamos ya avanzando en el tema. El porcentaje del subregistro de estos tres municipios siempre está alrededor del 3%, ¿verdad? Y parte de lo que estamos nosotros trabajando ahora es en reducirlo, eliminarlo, sería en términos generales. Con el objetivo de poder tener un registro de cuántos con nacionales se encuentran en el extranjero, el Registro Nacional de las Personas empezó con la entrega del documento de identificación personal en Estados Unidos, pero únicamente 20 mil guatemaltecos se han acercado a solicitarlo a los consulados habilitados donde se encuentran instalados los equipos de enrolamiento. También los guatemaltecos en España, Francia, Alemania e Italia pueden acercarse a las embajadas guatemaltecas y próximamente se instalarán equipos de enrolamiento en Holanda, Israel, Egipto, Canadá, México y en el resto de países de Centroamérica. Hemos estimado que en el mundo hay cerca de dos millones de guatemaltecos, de los cuales un millón ochocientos mil estarán en Estados Unidos, de los cuales cerca de un millón de personas no tienen DPI. Y ese es nuestro reto, pues apenas llevamos 20 mil, pero también depende mucho de que el guatemalteco radica en Estados Unidos, donde más guatemaltecos hay, pues se acerquen a los consulados y de esa manera puedan tramitar su documento. Hacemos de nuevo una pausa comercial. Alejandra Martínez está con nosotros y en las noticias internacionales un tema preocupante a nivel latinoamericano, el virus del Zika. Compañera, bienvenida. Buenas tardes, los detalles de esta y otras noticias al volver. ¡Gracias!